¿Cuánta es lo último que yo pierdo en esta lintana? Porque yo sé que tú tienes Dos cantantes ¿Cómo que dos cantantes? El Cote es un gran cantante Los tres cantantes Bueno, está bien, vamos a decir que es un gran cantante Bueno, vamos a recibirlo Se aplica, se aplica El señor está Don Francisco Venga ¿Cuánta es lo último nuevo de paquete? Pues vaya una gente y cómprelo Se siente el gran del reggaetón Tiene una fecha que me llega No sé sabe dónde Un aplauso, cariñoso Para el Kino Ok Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Con mi burrito sabanero Voy camino ¡Qué duro! ¡Arriba! 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 Sabanero voy camino de Belén y me ven, y me ven Voy camino de Belén y me ven, y me ven Voy camino de Belén ¡Suscríbete al público! ¡No lo peleen! ¡Continuamos con más de la gente del público! ¡Oye, yupi, diva, qué alegría! Es una cosa impresionante lo que vamos a ver a continuación ¡Que siempre ha sido una niña bonita, esplendorosa, preciosa! ¡Que acaba de batir récords, quienes en el mundo! ¡Que la abraza! ¿Cómo estás, señorita? ¡Hola, muy bien! ¿Y tú? ¿Cómo le va? Muy bien Muy contento de todo esto, de todo lo que ha hecho a nivel mundial Gracias ¿Cómo se siente usted hoy día en este programa? Feliz, feliz, amigo ¡Que se siente hoy día en este programa! ¡Muy bien! ¡Aplausos! 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 Y que empiezo, nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Y aquí empiezo, nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Y aquí lo encontré, el amor te ciega, aunque a veces te engaña, el amor es pureza, desde que alguien subaba, el amor te atrapa, y en un campanato, te detienes que aprender a amar, amar. Y que empiezo, nubes en el cielo, y creciendo, como nubes en el cielo, dando vueltas por el mundo, es increíble, así es el amor. Y aquí lo encontré, el amor te atrapa, y en un campanato, 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 te atrapa. Durante cuandomos, continuamos con este proceso, es un hombre más feo que un carro por debajo, viene, y es el rey de Municipal, el conde del Huéscara. ¡Gracias! 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 Si estuviéramos jugando a este juego, podríamos complicarnos. Aunque no dejarnos cantar al goteo. ¡Gracias! 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 Señora Viviano, le voy a decir algo. Dejemos hablar al señor a Consejo. Las mujeres lo que han hecho es gritar, desafinar. ¡Es más! ¡Es mejor que sigan siendo lindas! ¡Señora a Consejo! ¡Estefania Fernández cantó perfecho como dito! Pero, pero, pero los hombres tan divertidos, tan alegres, lo tienen todo y por eso les doy la voluntad. Gracias por ver el video.